La segunda plática del día, la va a dar el Dr. César Lozano. Empezó a hablar ayer de qué clase de matemáticas le dieron la medalla FIILS a Kautcher Birkar y esta es la segunda parte de esa plática. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. El segundo día, viernes. Y en efecto, antes de empezar, quisiera decir que varias de las ideas que he estado presentando aquí, no todas, pero una buena parte de ellas, me pidieron escribir un artículo panorámico para la revista Motivos Matemáticos. Es una revista de divulgación en matemáticas del Instituto de Matemáticas en la UNAB. Y es muy nueva. Tendrá dos números ahorita en circulación y van por un tercero. Y no sé si el artículo que yo escribí va a aparecer en el tercero o en el cuarto. Pero eventualmente saldrá. Vale la pena mencionar que es digital y gratuita. Por supuesto. Es digital y es gratuita. Simplemente tienen que buscar ahí motivos matemáticos. Quizá Instituto de Matemáticas UNAB. Y les va a aparecer una liga y ahí siguen los pasos estándares. Y tiene, ya tiene, el formato de esto es que siempre hay un artículo panorámico y ha coincidido que el primero fue López de Medrano con algo que tenía que ver con polinomios y geometría diferencial. El segundo fue Javier Lómez Món que también tenía que ver con polinomios y el teorema de descomposición. Y no sé cuál vaya a ser el tercero ni el cuarto. Pero a mí me pidieron este. No sé si este vaya a ser el panorámico que por supuesto también tiene que ver con polinomios. Entonces bueno, si les interesan las polinomios echenle un ojo a la publicación del Instituto de Estamotivos Matemáticos. Omar creo que también eventualmente lo escribirá. Tal vez algún día. Bueno, permítanme empezar. Antes de empezar a recapitular lo que mencioné ayer recibí algunas preguntas de varios estudiantes que había confusión entre estas cosas con cuatro variables, tres variables si esto estaba en R3, en C3, en proyectivo y de qué iba esta cosa. Entonces déjenme hacer un pequeño paréntesis irme a cosas un poco más básicas y decir de manera muy breve qué es el espacio proyectivo y por qué hacemos geometría en el espacio proyectivo. Igual que ayer, todo lo que voy a decir estará sobre los números complejos. Ahí el campo se puede cambiar. Yo no lo voy a hacer en esta charla. Pero muchas de las cosas que voy a decir no dependen realmente muy fuerte de los números complejos. Entonces déjenme decir de manera breve qué es el espacio proyectivo y por qué nos interesa. Entonces el espacio proyectivo lo denotamos, yo lo denoté ayer así, como PN y este P1, que ya no dije quién era, déjenme decirlo ahorita, esto son líneas basadas, es líneas, líneas que pasan por el origen líneas que pasan por el origen en C2 espacio vectorial de dimensión 2 sobre los números complejos esto, la notación que utilizo para ahorrarme líneas que pasan por el origen líneas líneas que pasan subcero es decir, que contienen al cero en ceros. Yo afirmo que este es un espacio compacto y por cuestiones básicas de topología cualquier cerrado aquí en este conjunto cualquier cerrado va a ser compacto también. En particular los ceros de polinomios cuando yo escriba coordenadas por ecuaciones polinomiales en este espacio modificando este 2 por n voy a obtener cosas cerradas porque son los ceros de polinomios y simplemente por virtud de vivir adentro de un compacto serán compactas. Bueno, ¿cómo le doy coordenadas a este objeto? En este caso es sencillo yo afirmo que todas las líneas que pasan por el origen en C2 dependen solamente de dos variables y a todas las puedo escribir así como AX más BY y entonces las coordenadas pues simplemente van a ser AB. Ahora, a pesar de que tengo a pesar de que tengo dos parámetros observen que no tengo dos grados de libertad tengo solamente uno. ¿Por qué? Pues porque puedo multiplicar estas cosas esto va a ser en mi notación de coordenadas A A igual a este otro punto para cualquier para cualquier lambda distinto de C es decir 1, 1 el punto 1, 1 es igual al punto 10, 10 en este sistema de coordenadas en este sistema de coordenadas no importa no importa si multiplico yo por algún por algún escalar siempre me dan si pienso en la ecuación esto es obvio ¿verdad? porque si multiplico aquí por cualquier escalar la recta no cambia es exactamente la misma recta entonces eso más o menos explica alguien hizo una pregunta ayer si aquí este es un espacio de dimensión 2 porque tengo dos parámetros la respuesta es no porque estos dos números tienen una relación y la relación es esta bueno pues ahora puedo hacer exactamente lo mismo para déjenme hacer otro casito para P2 estas son líneas que pasan por el origen en C3 y aquí voy a saltar el caso general y bueno para determinar una línea en C3 pues necesito dos ecuaciones lineales ¿verdad muchachos? entonces a diferencia aquí nada más necesitaba una necesito AX más BY más CZ igual a 0 y necesito una AX no quiero usar mayúsculas un A'X más B'Y más C'Z igual a 0 ¿verdad? todas las líneas que pasan por el origen yo afirmo que las puedo modelar con estas dos ecuaciones lineales y entonces la pregunta es bueno entonces aquí voy a tener seis parámetros la respuesta es no porque si jalamos la intuición de R3 pues dos planos intersectan generan una línea pero los planos ambos pueden moverse sin que la línea se mueva ¿verdad? entonces estas ecuaciones para sacarle coordenadas estas ecuaciones este pues aquí hay varios planos que me pueden dar la misma recta y yo estoy interesado en líneas en líneas rectas entonces ¿cómo elimino la redundancia? lo que yo afirmo es que este este de aquí es Plucker son matemáticas del siglo XIX lo que yo afirmo es que quito la redundancia de mover los planos y que me definan la misma recta no considerando los coeficientes pero considerando los menores de la matriz que me dan los coeficientes entonces a esto ¿cuántos menores tengo aquí? déjenme escribir la matriz aquí de manera improvisada sería ABC A' B' C' esa es la matriz de este sistema de ecuaciones y lo que yo afirmo es que no se agarren los números tal cual sino tomen los menores para eliminar la redundancia de que hay varios planos que definen la misma recta y pues de ahí sale que tengo tres menores ¿verdad? y resulta ser que esos tres menores me dan coordenadas globales de nuevo esos números no son independientes tienen relaciones lo que hay que observar es que la relación que tienen es exactamente la misma que tenían aquí estos van a ser igual en este sistema de coordenadas a un alfa A alfa B alfa C ¿verdad? pregunta disculpa ¿eso tiene una relación con las coordenadas homogéneas de los espacios proyectivos? estas son las coordenadas homogéneas estas son la respuesta es sí sí tienen una relación y son estas gracias por señalar el nombre el nombre que aparece en la literatura para estas coordenadas estas son las coordenadas homogéneas del espacio proyectivo y bueno ya de ahí se sacan una idea de cómo si le cambio aquí al 4 obtengo una matriz 3 por 4 que va a tener 4 menores ¿verdad? menores 3 por 3 menores 3 por 3 van a ser 4 y estas son las coordenadas homogéneas del espacio proyectivo son las que eliminan la redundancia y ustedes dicen oye pero espérate pues yo aquí no nada más puedo cambiar el 3 ¿verdad? puedo cambiar ¿qué pasa si ahora cambio por subespacios puedo hacer déjame ponerlo así dos planos en lugar de algo de dimensión 1 en C2 en C3 perdón pues puedo pensar en dos planos que pasan por el origen en C4 puedo parabenizar estas cosas también con ecuaciones lineales ¿cuántas ecuaciones lineales necesito para un plano en C4? dos ¿verdad? entonces pues déjame borrar aquí pues dado que necesito yo afirmo que todos los planos que pasan por el origen en C4 lo puedo escribir con dos ecuaciones lineales en cuatro variables que voy a escribir así y de nuevo ¿verdad? estos planos tienen redundancia y para sacar coordenadas homogéneas tomo los menores y déjenme poner menores A de nuevo B C D y ustedes dicen oye son seis ¿verdad? sí ¿sabes? para hacerlo congruente con las coordenadas déjame ponerlo así son seis menores seis menores dos por dos a diferencia de este caso del caso con líneas ahora los menores tienen relaciones cosa que no teníamos no teníamos no teníamos en el caso de líneas y entonces esas relaciones déjenme con esta anotación déjenme escribir la relación que satisfacen estos menores y es el último debería ser cinco ¿verdad? sí cinco esas son las relaciones y esto pues si estuviéramos en un curso de álgebra lineal podrían dejárselos de ejercicio no es no es muy difícil verificar que cuando tomo estos menores ustedes enumeran los menores como se les antoje ¿cómo lo hice yo aquí? eliminé la última y tomé eliminé estas dos y tomé ese menor después eliminé esta y esta y tomé ese menor y así se van y resulta que esos menores satisfacen una ecuación de este estilo ¿verdad? esto se puede hacer a mano bueno pues en este caso esto tiene esto tiene nombre y esta es la grasmaniana 2,4 que en notación proyectiva estas son líneas en P3 todas las líneas en P3 tienen coordenadas que se ven así ¿verdad? y satisfacen esta cuadrica entonces déjenme ponerlo en otro color enfatizar lo que acabo de decir lo que acabo de decir aquí es que la grasmaniana de líneas en P3 o de dos planos de dos planos en C4 que es como lo definen vive adentro de un espacio proyectivo de dimensión 5 ¿verdad? este tiene seis coordenadas homogéneas y vive adentro como una cuadrica esto de aquí es una cuadrica G cuadrica esta cuadrica de aquí ¿sale? todas las líneas todas las líneas en P3 o los dos planos en C4 tienen una ecuación de este estilo y viven y satisfacen esta cuadrica es lo que les estoy diciendo lo que habría que probar es que todos los puntos en esta cuadrica vienen de cosas vienen de cosas de este estilo y entonces eso completa lo que acabo de decir aquí que esta Grasmanian es en efecto la cuadrica ¿sale? muy bien una otra cosa que quería yo mencionar es estos espacios proyectivos son útiles por varias razones ya dije una de sus propiedades fundamentales es que son compactos y los conjuntos cerrados adentro de los compactos van a ser compactos otra vez entonces esta Grasmanian es compacta porque satisface una ecuación cuadrica esta de aquí y las ecuaciones que escriba yo en estas coordenadas homogéneas como por ejemplo la que está escrita ahí va a ser compacta también son espacios topológicos compactos ¿sale? espero que quede un poco más claro ahora porque estoy usando a pesar de que uso cuatro coordenadas esto lo estoy entendiendo en este espacio aquí ya no lo pinte pero en P3 que tiene en efecto cuatro coordenadas homogéneas ¿sale? entonces una última cosa que quiero mencionar estos espacios proyectivos ayudan bastante y otro fenómeno que aparece es muy muy recurrente en geometría algebraica es el siguiente los objetos los objetos las ecuaciones algebraicas llegan a nuestras manos con coeficientes y esos coeficientes puedo variarlos entonces las variedades algebraicas de nuevo llegan llegan a nuestras manos en familias no llegan no llegan de manera aislada y esto déjenme escribirlo déjenme darles un ejemplo ejemplo de familia familia de congas familia de cónicas yo afirmo que todas las cónicas todas las cónicas las puedo escribir todas las cónicas en P2 ¿qué son cónicas en P2? bueno pues P2 tiene tres coordenadas homogéneas y van a ser polinomios de grado 2 entonces ¿cuántos polinomios de grado 2 tengo en tres variables? bueno los voy a escribir y déjenme escribirlo como pues ax cuadrada más bxy más cxz me falta el y cuadrado me falta el y cuadrado ahora lo voy a escribir y cuadrado más f z cuadrado ahí están todas ¿sale? ahora una vez que ustedes me dan valores para ABCDEF tengo la cónica y ABCDEF pueden variar ¿verdad? entonces el espacio de cónicas todas las cónicas yo lo puedo identificar pues con estos números estos números ABCDE pero estos números no son independientes porque si yo los multiplico por un escalar sigue siendo la misma cónica ¿verdad? los coeficientes cambiaron por un múltiplo todos pero la cónica no y si estoy interesado en cónicas pues lo que obtengo es una coordenada homogénea ABCDEF una cónica se ve así ¿verdad? con sus coeficientes donde estos coeficientes repito no son estos números no son independientes ¿verdad? satisfacen exactamente esta propiedad entonces el espacio de cónicas pues no es otra cosa más que un espacio proyectivo P5 es un espacio es un espacio la familia de todas las cónicas en P2 es un espacio de dimensión 5 es una familia de dimensión 5 y ahora la ventaja de hacer esto así les puedo hacer dos preguntas una para los estudiantes otra para los profesores ¿verdad? este ahora les puedo preguntar bueno pues ya que tienes aquí el espacio de todas las cónicas ¿verdad? todas las cónicas están aquí bueno pues escríbanme la familia de cónicas que pasan por un punto fijo yo afirmo que esa es una es una es una subvariedad aquí y está escrita por una ecuación algebraica repito aquí están todas las cónicas ¿por qué? pues porque todas las cónicas las puedo escribir así y simplemente tomo los coeficientes los coeficientes son coordenadas de este espacio ahora si aquí están todas pues las que pasan por un punto fijo que fijera desde el principio pues tienen que ser un subconjunto aquí y lo que yo afirmo es que ese subconjunto está modelado por una ecuación algebraica ¿cuál? pues no está tan difícil ¿verdad? porque pues si aquí están todas pues evalúo imagínense que las coordenadas del punto es 1 0, 1 el punto fijo quiero todas las cónicas que pasen en P2 que pasen por ese punto pues sustituyo estas coordenadas aquí el X se vuelve 1 ¿verdad? entonces todas las cónicas que pasan le voy a denotar H que pasan por P satisfacen ¿qué ecuación? sus historias las coaceras de este punto aquí yo obtengo una ecuación lineal en los coeficientes pero los coeficientes son coordenadas en 500 obtengo una ecuación lineal aquí y déjenme nada más por fines de ser explícito escribir la ecuación esto sería A más el C más C exacto más F ¿verdad? igual a 0 esa ecuación lineal esa ecuación lineal los ceros de esta ecuación lineal aquí son todas las cónicas que pasan por un punto ¿verdad? y entonces el problema de que 5 puntos genéricos determinan una única cónica a lo mejor ya no está sorprendente ¿verdad? porque en este espacio de dimensión 5 tengo 5 ecuaciones lineales todas esas ecuaciones lineales intersectan en un único punto ¿verdad? y esa es la cónica que pasa por esos 5 puntos ahora puedo preguntar bueno pues ya resolviste un problema numerativo ¿verdad? dado 5 puntos hay una única cónica que pasa por ahí ¿qué pasa si en lugar de fijar 5 puntos fijo 4 y fijo una línea recta y ahora les pregunto ¿cuántas cónicas habrá que pasan por estos 4 puntos y que sean tangentes a la línea recta? bueno pues yo afirmo que tengo una que decirles cuál es la ecuación de cónicas que pasan por un punto y tengo por otro lado que decirles cuál es la ecuación que modera cónicas tangentes a una línea recta fija y esa es una ecuación cuadrática ¿así lo ven? pues lo que hago es restringir esta cónica general a una línea recta y lo que obtengo son dos puntos y pues la cónica va a ser tangente a la línea recta cuando estos dos puntos colapsan pero estos dos puntos son raíces de un polinomio de grado 2 en el polinomio pues cuando las dos raíces colapsan es el discriminante cero y el discriminante es una ecuación de grado 2 p cuadrada menos 4ac y esa es la ecuación cuadrática y como tengo por las ecuaciones lineales con una cuadrática para el problema que les dije cuatro puntos y una recta pues yo afirmo de manera ingenua que debe de haber todos cónicas déjenme escribir entonces ¿cuántas cónicas? ¿cuántas cónicas? cónicas en P2 lasmas pasan por cuatro puntos fijos y son tangentes y simultáneamente son tangentes 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 a una línea recta fija yo digo que la respuesta se las acabo de dar y es dos ¿verdad? ¿todos vamos bien? ¿hasta aquí? ¿allá atrás? ¿sí? bueno pues ahora puedo decirles oigan ¿y qué pasa si ahora fijo tres puntos y dos rectas y les pregunto denme todas las cónicas que pasen por esos tres puntos fijos y sean tangentes de manera simultánea las dos rectas? pues yo afirmo que debe de haber cuatro ¿verdad? por la misma razón tengo dos cuadráticas y tres lineales ¿verdad? ahora lo que voy a hacer es en lugar de fijar dos rectas ah y así me puedo seguir con todas así me puedo ir eliminando puntos e introduciendo rectas ¿verdad? y ahora puedo decirles bueno fijen cinco rectas de manera de manera general ¿verdad? véndense los ojos agarren cinco rectas en el plano esas están fijas y les voy a preguntar ¿cuántas cónicas hay que sean simultáneamente tangentes esas cinco rectas? y ahí nuestro argumento falla porque nuestro argumento diría que son cinco ecuaciones lineales debe de haber dos a las cinco treinta y dos ¿verdad? pero no hay treinta y dos solamente hay una y la razón por la cual falla la razón por la cual falla y la razón por la cual les estoy mencionando este problema es que toca una parte central de toda esta teoría de intersección y es que las ecuaciones no se intersectan de manera transversal entonces déjenme déjenme también ponerlo como pregunta no quiero borrar esto déjenme así lo voy misma pregunta ¿cuántas cónicas en P2 son tangentes a cinco rectas fijas? y la respuesta equivocada la respuesta equivocada por eso lo pongo en rojo sería treinta y dos dos a las cinco porque tengo cinco ecuaciones lineales sin embargo esto es falso y la razón cuadráticas ¿qué dije? lineales perdón cuadráticas la razón es porque las ecuaciones las ecuaciones que obtenemos a raíz de pensar que A son tangentes con los dos puntos estas ecuaciones cuadráticas cuando toman cinco de ellas no se intersectan de manera transversal y por eso la cuenta sale mal entonces ahí tenemos que corregir este error darse cuenta de este error es un error más o menos famoso de Steiner y este déjenme hacerles la pregunta en la cual este muchacho se equivocó e hizo una cuenta mal siguiendo estos razonamientos es en lugar de fijar ahora cinco rectas fijen cinco cónicas y pregúntense ¿por cuántas cónicas hay tangentes de manera simultánea a cinco cónicas fijas? ¿está clara la pregunta? es una pregunta bastante geométrica fijo cinco rectas fijo cinco cónicas y ahora les estoy preguntando ¿cuántas cuántas cónicas hay que sean tangentes de manera simultánea hasta cinco? entonces misma pregunta ¿cuántas cónicas en pie de dos son tangentes a cinco cónicas? ¿cuántas cónicas? este es un error famoso y el error consta de un razonamiento muy similar que hicimos ahorita de ah pues hay que restringir esta ecuación a la cónica obtengo cuatro puntos y pues va a ser la cónica va a ser tangente cuando dos de esos puntos colapsen que es el discriminante de un polinomio de grado cuatro este pues ese es un polinomio de grado seis y entonces pues cinco si las quiero tangentes a cinco cónicas debe ser seis a la cinco y ese número está mal por la misma razón que este treinta y dos está mal por cierto esta es la respuesta a esta pregunta en verde es una y si tienen ganas de seguir pensando en esto pues averigüen por qué es una y no treinta y dos este la cuenta correcta aquí seis a la cinco respuesta respuesta ingenua seis a la cinco está mal y el número correcto que voy a poner en verde el número correcto es tres mil doscientos sesenta y cuatro el seis a la cinco es un número grande pero hay que corregir siete mil setecientos siete meses siete mil sietecientos setecientos meses es menos a la mitad y la razón por la cual falla es la misma razón que arriba es lo que estaba yo mencionando que las ecuaciones no se intersectan de manera transversal y hay que corregir esa falta de transversalidad este ahora pregunta si está clara esta pregunta y este es igual que el problema este de las cúbicas de usted de una cúbica hay veintisiete líneas que pasan por ahí estas tres mil doscientos sesenta y cuatro cúnicas son sobre los números complejos si yo dibujo ahí cinco cúnicas pues yo no voy a ver lo más seguro es que yo no vea este número ¿verdad? entonces pregunta y esta y esta si se la puedo preguir a alguien ¿a quién? porque me la preguntó a alguien me la preguntó David Eisenberg es dame una configuración de cúnicas de tal manera que todas esas sean reales déjame llamarle configuración de cúnicas y le voy a dar el mismo apellido Clebsch existen ahí está tu pregunta Garay de geometría real y bueno eso era lo que iba a interpretar era lo que iba a decir todo lo que está haciendo César es sobre los complejos y sobre esto hay muchísima literatura y mucha belleza numérica numerativa pero en el problema real se rompe todo esto que le ha dicho nada de esto es verdadero y ese podría ser un problema que se puede atacar con un tropical probablemente existe existe una configuración de cúnicas de Clebsch y vean quien la preguntó y eso fue el año pasado o sea el año pasado David Eisenberg estuvo en el instituto de matemáticas y en algún momento estábamos platicando sobre cúnicas este señor tiene y Joe Harris tienen un libro que es relativamente nuevo del 2017 2017 2016 cuyo título es este este número y todo lo demás verdad y es de teoría de intersección y uno de los problemas que resuelven en ese libro es este problema de las cúnicas tangentes a 5 cúnicas allá este número este número correcto y no este este incluso a mi me sale yo lo oí acabo de decir como hacerlo restringir esto a una cúnicas y calcular el discriminante este no es tan sencillo tampoco es terriblemente tampoco es terriblemente complicado se puede hacer en un segundo quizá al final de un primer curso de un reto y este pero de aquí acá es es otro es otro grado o dos grados de magnitud más entonces bueno déjenme seguir otra cosa que quiero decirles este otra cosa que quiero decirles para continuar con las diapositivas es lo siguiente esto trata de todas estas preguntas tratan de contestar algo que los estudiantes me preguntaban ayer de de por qué en el espacio proyectivo y no en el espacio afín como R3 R5 y la respuesta es que todos estos números y estas preguntas utilizan de manera crucial que los espacios son compactos el espacio de cónicas en este caso resultó ser un P5 y para averiguar cosas como estas sobre cónicas pues yo me voy al P5 y empiezo a escribir subvariedades ahí el hecho de que P5 es compacto se utiliza aquí de manera crucial para hacer que hay una intersección ahí este entonces todo esto trata de de contestar esa pregunta que es creo que es muy honesta por qué nos vamos al proyectivo y no lo hacemos en un espacio afín para poder hacer que hay una intersección esa sería mi respuesta rápida ahora déjenme darles otro ejemplo de un ejemplo de variedades de variedades algebraicas y déjenme pensar en curvas este es P2 cuyas coordenadas son homogéneas voy a denotar así y aquí voy a escribir una ecuación ¿verdad? curva claro bueno pues aquí puedo escribir ecuaciones de grado el que se me antoje entonces si empiezo con una ecuación de grado digamos c va a ser x al cubo x al cubo z al cubo igual a cero tengo una c prima que sea la misma ecuación que lo de grado como es alto igual a cero y ahí me sigo ¿verdad? todas estas son curvas algebraicas curvas planas porque viven en el plano y hay una cosa que quiero asociarles a estas curvas de 3 del grado 3 en adelante y pregunta se los voy a decir en forma de pregunta imagínense que tomen otra curva otra curva digamos de de grado esta va a ser curva curva de grado de grado ¿qué les gusta? de ¿sale? de grado g y intersectan esta curva con una de estas no sé y piensan en la cardinalidad cuando pongo aquí curva no les estoy diciendo qué ecuación imagínense que se vendan los ojos y escriben una ecuación a lo loco de grado d ¿no? empiezan a seleccionar coeficientes y escriban la ecuación que se les ocurre no escriban secretamente lo estoy diciendo no escriban x a la d igual a 0 ¿sale? escriban algo que tenga así muchos monomios e intersectenlo con esto si la intersección es transversal ¿verdad? ustedes esperarían aquí bueno, no sé si esperarían ¿qué esperarían ustedes de esta intersección? imagínense que estamos en el plano y tienen dos curvas en el plano y se intersectan de alguna forma que yo le estoy llamando transversal ¿ustedes esperarían esto que fuera de dimensión positiva o de dimensión 0? de dimensión 0 ¿verdad? son curvas en el plano se intersectan en puntos a lo mejor lo que los está sacando un poco de onda los pone nerviosos es que estoy en este plano pero en este plano les he dicho que localmente se comporta como el plano 0 entonces no está tan mal pensar esto como curvas honestas en R2 o en C2 entonces pues esto es un número finito esto es finito y puedo preguntarme ¿qué cardinalidad tiene? ¿verdad? y el teorema déjenme borrar finito porque puedo darles una respuesta más esto es un teorema que se ve en el primer curso teorema de resumo que se ve en el primer curso es que esto es esto es finito y la cardinalidad es el grado el grado de la curva de déjenme ponerlo así grado de D por grado de C es decir es decir esta intersección solamente depende de los grados de las curvas ¿sale? no nada más es un número finito puedo decirles cuántos entonces una vez que tengo este teorema en la bolsa déjenme definirles lo que sigue piensen en una curva de grado D de nuevo como C o C' o C' o ahí puedo seguir aumentando el grado y tómense de nuevo C es curva C voy a volver a escribir curva suave de grado de grado D e interceptenlo lo voy a dibujar voy a hacer una caricatura aquí imagínense que este C ¿verdad? e interceptenlo con una curva D igual curva suave de grado D-3 ¿sale? este ¿qué obtengo? bueno pues déjenme darles una definición una definición antes de darles la definición este C intersección D ¿verdad? esto es un número finito de puntos ¿verdad? un número finito de puntos y los puedo pensar en C los puedo pensar en esta curva o en esta curva ¿verdad? entonces déjenme pensarlos aquí puntos en C ¿verdad? y la cosa que quiero que noten es que estos números puedo contarlos si conozco los grados entonces la definición es voy a llamar K C ¿verdad? este de momento va a ser conjunto conjunto de puntos en C que están dados dados por C intersección D donde D es una curva de grado D-3 ¿sale? entonces ¿quién es K C aquí? ¿verdad? ¿verdad? porque tendría yo que aquí hay 0 y aquí sería porque aquí la curva de grado D-3 no hay curva no hay nada ¿verdad? es algo de grado 0 es una constante este entonces este de aquí C' sería la intersección de esta cuartica con una línea ¿verdad? entonces estos son cuatro puntos estos cuatro puntos ahora estos cuatro puntos sobre tengo la curva C déjenme dibujarla aquí ¿saben? déjenme hacer un dibujo un poco más mañoso déjenme dibujarlo así este es C' primo y lo que les estoy diciendo es que si intersectan estos cuatro puntos con una recta esta curva con una recta tienen cuatro puntos ahora no son cuatro puntos cualquiera en la curva ¿verdad? porque si ustedes tienen la curva y ustedes fijan cuatro puntos pues es difícil que los cuatro puntos les queden como lineares estos son cuatro puntos especiales y por eso esto merece nombre y le estoy estoy llamando K de C conjunto de puntos en C dados por esta intersección y este le voy a llamar divisor divisor canónico ¿sale? de momento esta definición pues no nos lleva muy lejos pero funciona para ilustrar que ustedes tienen una ecuación algebraica en P2 en este caso y esta ecuación les define un conjunto algebraico en este caso una curva y en esta curva yo voy a definir una subvariedad que recibe el nombre de canónico ¿por qué? ¿se imagina que el nombre de canónico? bueno pues porque dada una variedad yo puedo pensar en este conjunto de puntos sin ambigüedad de manera canónica ¿verdad? y yo les estoy diciendo secretamente con esta definición que es en este caso esta subvariedad son estos cuatro puntos y les estoy diciendo de manera secreta que esos cuatro puntos se mueven conforme yo muevo la ecuación de la recta porque jamás les dije que era para una recta fija ¿verdad? les dije que era cualquier recta de grado d-3 y pues como les dije que pueden agarrar cualquiera pues agarren una y después cambien los coeficientes estos puntos estos cuatro puntos se van a empezar a mover y ese es el sistema lineal canónico que por cierto ¿qué dimensión tiene? ¿qué dimensión tiene la familia de rectas en el plano? ya les dije que dimensión tenía la dimensión de cónicas no déjenme poner otro ejemplo déjenme poner ejemplo aquí C' que es una curva de grado 5 y Kc y prima ¿son cuántos puntos? 10 ¿verdad? son 10 puntos observen que son 10 puntos bien especiales porque si ustedes agarran 10 puntos a lo loco en el plano esos 10 puntos no viven en una cónica estos sí ¿verdad? entonces 10 puntos y les estoy diciendo secretamente chinga aquí ya no tengo espacio pero lo voy a escribir aquí que la dimensión del sistema lineal canónico de Kc y prima dimensión todo esto va implícito en la definición que les acabo de dar ¿de qué dimensión es el espacio de cónicas? 5 ¿verdad? fue el el pizarrón previo a este entonces el sistema canónico en este caso su dimensión es 5 ¿cuál es la dimensión? el sistema lineal canónico en este caso pues les estoy preguntando ¿cuál es la dimensión de líneas de rectas en el plano? ¿verdad? 2 ¿verdad? aquí hay un doctor en matemáticas que muy aplicado nos dijo 2 si ilustra quienes son estos puntos repito déjenme recapitular para pasar a las diapositivas y seguir avanzando con esto ¿qué es lo que acabo de hacer? lo que acabo de hacer es empecé con una variedad algebraica ¿verdad? es decir un conjunto de ceros dado por una ecuación y les di una subvariedad dentro de esta variedad algebraica que de entrada me saqué de la manga ¿verdad? y esa sacada de la manga les dije ah pues intersecten esta cosa con algo de dimensión este menos 3 ¿verdad? a esta cosa le di nombre le di el nombre de divisor canónico hay que demostrar cuál es lo canónico de esto ¿verdad? ¿por qué D menos 3 y no D menos 2? o D menos 1 ¿o por qué no D mismo? eso sería más canónico ¿no? intersecta algo con una curva del mismo grado ¿no? no hay ambigüedad bueno les tengo que decir ahorita voy a hacer un comentario al respecto pero entonces recapitulando empecé con una variedad algebraica les di una subvariedad allá adentro ¿verdad? que no es déjenme utilizar un nombre aquí un poco técnico que es efectivo efectivo significa que es una subvariedad honesta no es como menos 3 de los números 3 cuenta cosas de manera honesta menos 3 es algo para completar lo de las sumas ¿verdad? pues lo mismo aquí puedo hacer esto es una subvariedad honesta de este C y prima igual a estos 4 puntos y le estoy dando el nombre de divisor canónico esto en general es cierto ustedes empiezan con una variedad algebraica y hay una manera canónica de asignarle una subvariedad que se le llama divisor canónico ¿sale? ahora ¿qué tiene de canónico esto? déjenme hacer un comentario ¿por qué canónico? bueno pues ¿de cuántas maneras saben ustedes parametrizar espacios vectoriales? ustedes empiezan con un espacio vectorial de dimensión digamos 2 ¿verdad? un C y piensen en familias de espacios vectoriales ¿en qué piensan? pues puedo tomar C2 cruz un intervalo ¿verdad? esa es una familia para cada punto del intervalo tengo un C2 ¿verdad? bueno pues hay más familias que esas ¿verdad? y estas son las variedades diferenciales cualquier variedad diferenciable es una familia de espacios vectoriales esos espacios vectoriales son los espacios tangentes ¿verdad? entonces si esta es variedad diferenciable variedad algo que pinté como esto ¿verdad? yo a un punto de esta superficie le puedo calcular el espacio tangente que es un espacio vectorial ¿verdad? algo que linealmente aproxime a esta superficie con derivadas igual que en cálculo y conforme muevo este punto esos espacios vectoriales se mueven es una familia de espacios vectoriales ahora cualquier variedad cualquiera variedad diferenciable viene acompañada viene equipada con una les da una de estas familias que es el asangente variedad diferenciable y este es el déjeme darle es un nombre un poco técnico pero esta es la familia de espacios tangentes ¿sale? de manera intuitiva es esto y esto es canónico no tuve que ir a ningún lado a buscar estos espacios tangentes ahora pregunta una vez que ustedes tienen un espacio vectorial ustedes pueden pensar en una base ¿verdad? y la pregunta es si esta base la pueden mover junto con el espacio vectorial de tal manera que siempre sea base y la respuesta es no ¿verdad? ustedes escriben una base y esto lo van a ver en un curso o si no es que ya lo vieron en un curso más avanzado de geometría diferencial ustedes escriben en un punto una base para este espacio ustedes eligen un punto toman su espacio tangente escriben una base en términos de las coordenadas del punto y ustedes dicen para obtener una base en todos los demás puntos pues nada más si lo escriben en términos de las coordenadas del punto pues nada más sigo las coordenadas la cosa simpática es que en la gran mayoría de los casos esta base estos puntos le pegan a una subvariedad donde esta base su elección de esta base se vuelve linealmente dependiente y ustedes dicen ¿qué subvariedad será esa? esa es esta subvariedad y de ahí el nombre de canónico si ustedes me creían que esto era canónico pues la subvariedad donde estas cosas donde una base se hace linealmente dependiente también es canónica no tuve que ir a buscarla viene dada con la información de esta familia y de ahí viene el nombre de haz canónico ahora todo esto es platicado esto hay que sentar y hacerlo darse cuenta que así sucede ustedes dirían no, no, espera yo no entendí nada ¿qué sucede si yo elijo las coordenadas del punto distintas estas eran coordenadas cartesianas a cambio de coordenadas y escribo la base entre las de otras coordenadas y a lo mejor le pego otra subvariedad ¿no? ¿no que era canónica? y la respuesta es sí le pegas a otra subvariedad pero de la misma manera que sucede con estos cuatro puntos esta subvariedad la puedo mover ¿no? y regresarla a la que ya tenían antes puedo moverla de una manera muy especial moviendo los coeficientes de cierta ecuación bueno ese es el comentario del haz canónico resulta ser que aquí les puse de manera mañosa tres cuatro cinco y no les puse ni uno ni dos ¿verdad? la razón es que el haz canónico el divisor canónico para estos casos de cuatro en adelante es efectivo es una subvariedad honesta para grado uno y dos no es una subvariedad se introduce ahí un menos entonces a todas las variedades algebraicas para las cuales el divisor canónico es una subvariedad honesta esas les voy a dar nombre y les voy a llamar variedades de tipo general ¿sale? y estos son los ingredientes entonces ahora sí no me queda mucho tiempo ahora sí déjenme volver a las diapositivas preguntas ¿para las curvas el grado 100 el canónico siempre es D por D menos 3? correcto y dijiste eso es positivo con D3 en adelante exacto exacto eso es positivo y me da una variedad en 3 en adelante no sé si quieren llamar efectivo en el caso de D igual a 3 no hay el divisor canónico es trivial en ese caso y para y para D igual a 1 y 2 hay que manejarlo de otra manera pero tienen las curvas de grado 1 y 2 tienen la gran ventaja que su topología la conozco muy bien son la esfera y yo una vez que ya sé que es la esfera yo conozco muy bien su familia de espacios tangentes ¿verdad? y nada más por cuestión de ser consistente el as canónico en este caso déjenme poner el as canónico de la esfera ¿verdad? de D1 es menos 2P donde P es un punto es un punto es un punto es decir este menos me dice que no es canónico que no es efectivo no es una subvariedad honesta más dudas más dudas más dudas ah déjenme ver esto es para los estudiantes pregunta para los profesores ¿verdad? ya que tengo esta configuración de líneas esta configuración de curva de grado 4 que de manera muy mañosa pinte así con sus rectas ¿verdad? cuya intersección me dan el divisor canónico pues yo aquí hay una configuración muy especial ¿verdad? muy especial que es esta bueno primero si dibujas la recta es decir una recta que es tangente en un punto y debería de seguir su camino bueno sigue su camino y en lugar de pegarme a la curva en otros dos puntos como muestra bicaricatura le pega solamente en uno es decir vuelve a ser tangente ¿verdad? esta es una configuración bien especial y cualquier curva de grado 4 tiene varias rectas con esta configuración que sean bitangentes esto es muy especial ¿si? estoy pensando en bitangentes entonces el teorema dice el teorema es toda cuartica cuartica suave en P2 toda cúbica suave en P3 tenía 27 líneas contenía 27 líneas ¿verdad? entonces este es un teorema muy similar toda cuartica suave en P2 tiene 28 bitangentes no más no menos exactamente 28 ¿sale? ustedes dicen oye y hay una cuartica hay una cuartica de Clebs pregunta y esa es pregunta es que existe la cuartica de Clebs perdón por tener esto tan revuelto ¿si se ve hasta acá abajo? ¿es clara la pregunta? ¿allá atrás? ¿más o menos? ¿sí? escribe una cuartica en R2 una ecuación de una ecuación en R2 una ecuación de esto está en R3 ¿verdad? no puedo ver una ecuación de grado 4 en R2 de tal manera que vea yo sus bitangentes sus 28 bitangentes ¿verdad profesor? muy bien entonces ahora sí déjenme regresar a las diapositivas ¿preguntas? ¿se puede multiplicar? ¿podría volver a repetir la conexión entre lo algebraico y aquella metiste los haces tangentes ¿cómo fue? ah bien recapitulo empiezo con una variedad algebraica ¿verdad? como empiezo con una variedad algebraica dada una variedad algebraica hay una manera canónica de asignarle una subvariedad que es en este caso son 10 puntos y lo canónico lo comenté no realmente no argumenté lo comenté que lo canónico es que viene de pensar de pensar aquella variedad como una variedad diferenciable por eso le puse suave creo curva suave esta variedad diferenciable todas vienen equipadas con espacios con espacios tangentes y una variedad la puedo entender como una familia de ases vectoriales entonces una vez que tienes una familia de ases vectoriales puedes pensar en una base y preguntarte si puedes entender la familia de bases y si siempre es base para cualquier espacio tangente y la respuesta es en la mayoría de los casos no la elección que hagas la que la que mejor creas conveniente va a pegarle a una subvariedad en algún momento a un punto donde estos estos que tú pensabas son una base se vuelven linealmente dependientes y tú puedes pensar oye ¿qué subconjunto es ese? donde la base que yo escogí se vuelve linealmente dependiente pues esto es una subvariedad y dado que salió de algo que no tenía elección le llamo canónica y resulta ser un divisor y de ahí el nombre divisor canónico ¿sí? ¿contesté a la pregunta? ah, sí entonces saltándome este comentario que a lo mejor no tiene mucho sentido es dado una variedad algebraica hay una manera canónica de asignarle una subvariedad punto final ¿cómo se ve esto en curvas? pues como la intersección de esta con una curva de grado de menos 3 ¿y por qué de menos 3? tengo que argumentarles con más cuidado algo de este estilo ¿y eso es lo mismo que las clases características? sí esto sería pensar que la primera clase de churn de esta variedad me da pero no me gusta decirlo en términos de clases características porque la clase característica me da una clase en comología ¿verdad? y a priori una vez que yo tengo una clase en comología tengo que decir algo más para decir que esta clase viene de una subvariedad o tengo que decirte créeme que en muchos casos esta clase es el representante de una subvariedad honesta cuando eso sea el caso a esas subvariedades les vamos a dar nombre les vamos a llamar de tipo general y al divisor que es una subvariedad honesta le vamos a llamar efectivo ¿sale? entonces ahora sí preguntas me quedan me quedan escasos minutos entonces bueno empezamos ahí con la cúbica de Kletch como pueden ver hay varias preguntas para muchos objetos en geometría algebraica que pueden seguir esa línea de investigación es dame configuraciones reales donde lo que veo en los números complejos lo pueda yo graficar en los números reales y verlo y estudiar entonces empecé con esta cúbica muy particular en cuatro variables porque lo pienso en P3 estoy diciendo que las variables algebraicas son polinomios dije que lo que quería era era clasificarlas hay varios tipos de clasificación hasta por isomorfismo yo me fijé en una les comenté equivalencia o irracional pero pude haberme fijado perdón por el movimiento pero ya han quedado sin fin me pude haber fijado en isomorfismo cuando clasifico las cosas hasta por isomorfismo obtengo espacios como estos dos y ya seguir en dimensión más alta se vuelve mucho más complicado entonces uno puede hacer relajar la definición de isomorfismo y pensar en otra clase de equivalencia que es equivalencia internacional y de nuevo cómo se ve en dimensión 1 cómo se ve en dimensión 2 y aquí sí se puede avanzar en dimensión 1 coincide con isomorfismo entonces la clasificación es tan tan complicada como lo era con isomorfismo en dimensión 2 tenemos algo genuinamente nuevo que es este criterio puedo contraer esferas contraerlas a un punto sin salirme de la clase 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 eso me da instrucciones para hallar un elemento simple en cada clase de irracional y les puse este ejemplo ¿verdad? aplicar el modelo minimal el programa de modelo minimal a la júbica que es empezar a contraer las líneas y les dije que en un acto de fe me crean que este espacio que es el plano es más sencillo que este si eso no los convence pues ya ¿no? nada más que podamos decir pero si sí los medios los convence bueno pues yo quisiera un algoritmo para replicar esto en dimensiones más altas empiezo con una variedad de dimensión 16 y quiero simplificarla sin salirme de su clase irracional y que ojalá me quedara el espacio proyectivo de dimensión 16 que es bastante sencillo quiero saber cuándo esto se puede hacer en dimensión 3 esa es la medalla Philz de Mori Mori provoca una variedad lisa esto se puede hacer estas instrucciones se pueden escribir y lo que les dije es que parte crucial de estas instrucciones es construir esta variedad X más que desafortunadamente no les dije cómo se hace pero existe y es lo que probó Mori Mori en un artículo en un artículo importante del área en el 82 en 1982 escribe estas instrucciones y cuando empiezan a investigar se dan cuenta que estas instrucciones tienen un obstáculo fuerte no sabían de la existencia de esto el obstáculo fuerte era que cuando con ciertas cosas que se contraen esto de aquí se vuelve muy singular y ya no pueden seguir contrayendo ya no saben cómo entonces dijo Mori en lugar de contraer fíjate en construye otra que llene bien este que satisfaga este diagrama y sigue contrayendo aquí y resulta ser que aquí abajo está el modelo minimal parte crucial del modelo minimal en dimensión 3 es este diagrama este es un artículo la existencia de este diagrama que es la existencia de los flips es un artículo de 1988 y el artículo se llama The Existence of Flips for Flips para variables de dimensión 3 para sólidos entonces oye y los flips existen en dimensiones más altas y ese es el trabajo de el BCHM este B es Vicar Coucher Vicar y lo dije ayer es Paolo Cassini Christopher Hayton y James McEwen en el 2010 que existen que prueban que estos flips existen en dimensiones más altas ahora el programa del modelo minimal se puede las instrucciones me llevan un modelo minimal la respuesta es sí en dimensiones más altas la respuesta es sí el modelo minimal te lleva algo sencillo siempre y cuando la variedad sea de tipo general y el tipo general que fue explicar que es eso de tipo general era la intención de estos pizarrones era cuando el divisor canónico es efectivo ¿sale? ustedes empiezan con una variedad algebraica se fijan en el canónico si es efectivo pueden empezar a contraer cosas hay instrucciones no les estoy diciendo cuáles son pero hay instrucciones para empezar a contraer cosas eventualmente tienen que hacer un flip y seguir contrayendo vuelven a hacer flips y siguen contrayendo se puede se puede terminar entonces esta línea me quedan dos minutos esta línea es más o menos el título de la charla es qué tipo de matemáticas es la que las que involucran estas tres medallas Fils bueno pues es escribir estas instrucciones para llegar a un modelo un modelo minimal en una clase de irracional ¿sale? más o menos y las siguientes las siguientes diapositivas es de aquí las de aquí que no les estoy mostrando es este es bueno ya que tienes instrucciones si tú tienes instrucciones para para llegar un modelo minimal de una variedad de tipo general pues agárrate una de dimensión 25 que sea de tipo general y aplicaslas una interesante de preferencia ¿no? como el caso del espacio modular de curvas que les puse aquí arriba que es una variedad interesante y eso son las diapositivas de aquí cómo aplicarles estas herramientas a estas variedades esta es una línea de investigación y por ahí muy en el fondo y muy en el rincón esta mi tesis doctoral bueno esto es todo lo que tengo que decir gracias ¿hay preguntas para César? hicimos algunos durante la parte de los programas bueno lo que se animan este ¿tienes algún teorema favorito de la aplicación de métodos analíticos a la geometría que practican complejos? sí 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 pues el teorema de uniformización tienes una superficie de Riemann y esto se uniformiza ¿verdad? por el plano superior y mi problema favorito ahí es tienes una superficie de Riemann ¿verdad? tienes una superficie de Riemann no sé si por métodos si esto te convence por métodos analíticos ¿no? tienes una superficie de Riemann suave ¿verdad? y esto lo uniformiza el semiplano superior ¿verdad? y este morfismo cociente es el morfismo cociente de este semiplano superior por un grupo un grupo gamma este grupo gamma tiene una región fundamental está mal este dibujo pero bueno tiene una región fundamental y si la tú puedes preguntarte bueno pues ¿cómo llega a tus manos esta curva esta superficie de Riemann? bueno pues déjame pensar que llega a tus manos de esta forma 6 más 5 así hasta 1 llega a tus manos con una ecuación algebraica de este estilo y lo que a mí se me hace una pregunta fascinante es yo te doy la ecuación y dada la ecuación puedes escribirme la región fundamental y viceversa este dada la región fundamental puedes decirme qué ecuación le corresponde la región fundamental que uniformiza esto para unos parámetros de uniformización creo que es un problema abierto pero no he visto no he visto más ejemplos más allá de género 1 en género 1 estos entiendos tú sabes se entiende muy bien y estos coeficientes resultan ser las estas las estas series de Einstein en términos de esta región fundamental es en mi caso en géneros más altos yo no lo he visto en un solo ejemplo bueno era nada más para no quedarme con la espirita eso lo quería preguntar en la charla pero ahí está otro ejemplo ¿no? de métodos analíticos en geometría algebraica y lo importante es que esto existe también en un arquimediano y lo hizo David Munford para variedades abelianas y curvas elípticas ¿tienen alguna otra pregunta? si no pues yo creo que le agradecemos a César por favor y les doy con tres gracias